Un patrullero de la Policía Metropolitana, identificado como Luis Alberto Flores Ríos, de 38 años de edad, murió al ser impactado por un vehículo en la noche del sábado 23 de noviembre. De acuerdo con la policía, el patrullero adscrito a la estación de San Carlos realizaba planes preventivos en la vía Cereté-Ciénaga de Oro cuando fue atropellado por un automóvil particular. El uniformado perdió la vida en el acto, informó la institución al precisar que el conductor involucrado en este siniestro vial se encuentra bajo custodia policial. De inmediato enviamos un grupo de investigadores al lugar de los hechos para poder determinar a ciencia cierta lo que sucedió, sostuvo la Policía Metropolitana. El hecho en el que perdió la vida este uniformado ocurrió en la curva de entrada al municipio de San Carlos, siendo aproximadamente las 7 y 40 de la noche del sábado 23 de noviembre.